Han sido meses muy difíciles para todos y por lo tanto estamos encantados de inaugurar este campus. Pero en esta semana nosotros, además de tener unos entrenadores magníficos que os van a enseñar aspectos del fútbol y mejorarán vuestra técnica seguro, queremos también compartir con vosotros una serie de valores que hacen de este club, no vamos a decir distinto, pero un club exitoso. Vamos a ser mejores si conseguimos el apoyo del compañero y nuestro compañero va a ser mejor si consigue que nosotros seamos lo suficientemente humildes para saber que lo importante es el equipo. Muchísimas gracias en nombre de mi compañero. Es la primera vez que la Fundación del Real Madrid realiza este campus para niños de entre 6 y 14 años, niños y niñas de entre 6 y 14 años, donde van a poder jugar al fútbol y conocer también los principios y valores que se transmiten a través del Real Madrid, donde tienen a sus ídolos en el deporte, que también son referentes a través de sus conductas ejemplares de respeto, de sacrificio, de entrega, de trabajo en equipo. Al final, Cartagena es un municipio que tiene mucha afición por el fútbol base. Tenemos 6.000 niños y niñas que juegan al fútbol en nuestro municipio a través de los 23 clubes que existen en Cartagena y las 27 instalaciones que tenemos a su disposición. De hecho, tenemos incluso una liga comarcal de fútbol base. Por tanto, estos 100 niños van a disfrutar de una magnífica experiencia deportiva, lúdica y de formación. Bueno, decir que estamos encantados de estar aquí en Cartagena. Inaugurar el primer Campus Experience de la Fundación del Real Madrid en Cartagena, sin duda, es un motivo de satisfacción. Por tanto, nosotros queremos siempre utilizar el deporte como un vehículo ideal para la transmisión de valores y durante esta semana, que va a ser magnífica para los chicos, obviamente ellos con nuestros entrenadores van a mejorar aspectos técnicos y aspectos del juego, pero al mismo tiempo, para nosotros es muy importante que ellos aprendan una serie de valores que entendemos que van a ser fundamentales para su formación y también para su vida. Y eso para nosotros es muy, muy importante, es uno de los objetivos, sin duda, de esta semana y de los Campus de la Fundación del Real Madrid. Como si quieres un poco blanca, lo que me dices, pues queremos que tengas este recuerdo de nuestra visita, que, insisto, como hemos dicho antes, será el comienzo de una relación magnífica. ¡Guau! Bueno, nosotros, en nombre de toda la corporación y del equipo de gobierno, también queríamos hacerte entrega de unos obsequios. El más institucional es este, la corbata que lleva el escudo de nuestra ciudad. El que queríamos también entregar, que es menos oficial, pero que hemos aprovechado la ocasión que vas a visitar con nosotros, el Museo del Teatro Humano, es la exposición que tiene en este momento Pedro Cano, de todos los teatros del Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!